¿Científico vas a algún lugar? Oh, iré a la capital del oeste ¡Yo también quiero ir! ¡Yo también quiero ir! ¡Yo también quiero ir! ¡Claro que no! Pórtate bien y no salgas de la casa mientras no estoy ¡Cookie! Si quieres yo juego contigo Señor, ¿usted es muy fuerte? Ah, sí ¡Qué emoción tan emocionante! Muy bien, aquí voy La señorita Aralee está a punto de llegar a Dragon Ball Super ¡Aquí llega pocinar al extraquí! ¿La conoces? ¿Cómo te llamabas? ¡Masamos a Aralee! ¡Qué bien, ya lo alcancé! ¡Qué padre! Sí, 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 sí ¿Esa cosa no es humana? ¿No sabes que Aralee es un robot? ¿Qué? ¿Eres un robot? ¡Qué bien, ya lo alcancé! ¡Qué bien, ya lo alcancé! ¡El sol tan sonriente se ve servido! ¡Qué bien, señor Gato! ¡Oye, señor Gato! ¿Vamos a jugar? Ese tipo de comportamiento no sirve con el señor Gato Ese cabezazo me hizo recordar algo Tú eres Aralee, ¿cierto? ¡Sí, Leo! ¡Y tú eres Goku! ¡Sigue siendo igual de fuerte! ¡Eso sí que es emocionante! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción tan emocionante! ¡Muy bien, Aralee! ¡Espera un poco! ¡Ahhh! ¡Nee! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Nee! ¡No volveré a pelear contra un personaje de manga! ¡No volveré a pelear contra un personaje de manga! ¡No volveré a pelear contra un personaje de manga! ¡No volveré a pelear contra un personaje de manga! ¡No volveré a pelear contra un personaje de manga! ¡No volveré a pelear contra un personaje de manga! ¡No volveré a pelear contra un personaje de manga! ¡No volveré a pelear contra un personaje de manga! ¡No volveré a pelear contra un personaje de manga! ¡No volveré a pelear contra un personaje de manga! ¡No volveré a pelear contra un personaje de manga! ¡No volveré a pelear contra un personaje de manga! CC por Antarctica Films Argentina